Arracha el León, bienvenidos. Un privilegio absoluto estar desde esta posición, saludar a todos los atletixales que están aquí en Sevilla, en esta atletiquiría. De verdad que es una auténtica maravilla poder contar para Duranga de Cotelevista lo que se está viviendo en la jornada de hoy. Sé que muchos no han tenido la suerte de estar aquí. Están en Duranga Aldea, están en toda Vizcaya, en toda Euskal Herria, en el resto del Estado, vibrando, soñando por el momento de levantar esta copa. Insisto, vamos a ver lo que se está respirando en el atletiquiría porque merece la pena. Están en el atletiquiría. Están en la ciudad. Están en la ciudad. Y hay que recordar, estamos en Sevilla, puede ser Bilbao, puede ser Durangaldea, puede ser cualquier rincón de Vizcaya, pero no. Estamos en Sevilla y ahora vamos a ser valientes. Vamos a meternos al jaleo, al barro y al sentimiento sur y gorri 100%. Y mira, aquí le estoy viendo a una persona del programa, Iker Zárate, que trabaja para la APE además, delegado de la APE. Iker, solo mirarte a los ojos, sé que hoy es un día especial. Sí, un día muy especial, estoy emocionado porque me ha costado mucho conseguir entrada, me veía en casa y estoy muy emocionado. Lo hemos hablado fuera de cámaras, pero los que somos del Atleti tenemos un sentimiento tan especial que los que no lo son, nunca lo van a entender. Y no hay que explicárselo porque no lo van a entender. No, no lo van a entender. Yo tengo la suerte de trabajar con mucha gente del fútbol que ha jugado en primera edición. No me comprenden. El Atleti, yo siempre digo que es de familia. A mí el Atleti no lo he inculcado, viejita. Hoy no puede estar y estoy muy emocionado. Me he emocionado. Tiene que ser el día y es que es el día de la 25ª. ¿Y Iker, qué te va a suponer que la Titi le van hoy a la Copa a las 12 de la noche? Un sueño. Yo siempre he dicho que si el Atleti gana esta Copa, yo quería desde niño ver una gabarra y la gente me dice que estoy loco, pero yo sé que habría cumplido algo que yo veía como una proeza, como algo que era imposible. Y yo siempre digo, si me muero después de esto, me muero feliz. Nadie se quiere morir, obviamente no me lo interpretes, pero yo quiero vivir hoy esto con mi mujer, quiero llevar a mi hijo el jueves a la gabarra y que mi aita venga también y que vivamos esto. A mí sería un culmen de todo, sería haber logrado lo máximo que he visto. Iker, te conozco hace años y yo sé porque te conozco que tampoco quieres que pase el tiempo, en el sentido de que quieres disfrutar cada segundo de lo que estamos viviendo hoy en Sevilla. Sí, lo estoy disfrutando desde que supe que tenía entrada, ya sabe la persona que me ha ayudado, que se lo agradezco en el alma, voy a estar en deuda con él y quiero disfrutar de esto, del día que estoy pasando. Quiero llegar pronto al recibimiento, la calejira, vivir todo y ver a Munié levantar esa Copa, que creo que se lo merece, que está jugando poco, pero está demostrado que es un gran capitán y también quiero acordarme de mi ídolo Julen Guerrero, que no ha podido levantar, gente como Carlos Burpegui, gente que ha sido atleti, que es atleti, que no han podido hacerlo y hoy creo que por todos ellos lo vamos a conseguir, estoy seguro que bien. Y conociéndote, te acuerdas del cachorro también, ¿eh? ¿De qué cachorro? De tu cachorro. Sí, mira, mi cachorro, ayer se fue llorando a casa de Aitayama porque quería venir aquí, es muy del atleti, eso tiene que ser los genes y, bueno, me está mandando fotos, va vestido con el equipaje, con el 8 de Julen Guerrero y, bueno, lo verá desde ese estado y ya le he dicho a Aitayama que le dejen hoy ver el partido porque es algo que es histórico y es sentimiento, Kevin. A mí te voy a reconocer, Amaya me ha mandado una foto de mi hijo y de mi hija, de Owen y Sharon, de Surigorris y yo sé que hoy están aquí, no están porque yo tengo que trabajar, pero me voy a emocionar antes de empezar. Este es el atleti, Kevin. Bueno. Este es el atleti. Y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar y hay que tener una cosa, chicos, el atleti no es fútbol, el atleti es familia, de verdad. Bueno, pues ya está, acabo de arrancar y me tengo que emocionar con Iker Zárate y vamos a seguir, vamos a seguir buscando historias. A ver, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien, aquí disfrutando de este ambiente tan fabuloso. Hoy toca. Hoy toca, ya, yo creo que ya es hora, ¿no? El equipo se lo ha ganado, está en un buen momento. Hay que respetar al Mallorca que está jugando muy bien y que gané mejor, pero... ¿Y dónde has venido? Del audio, del audio, hemos venido del audio, nueve horas haciendo cuatro paradas, ha sido largo, pero bueno, merece la pena, ¿no? El atleti, el atleti, la afición del atleti para mí es la mejor y hay que seguir así, apoyando al equipo a tope. Mira, el lema del programa nuestro es en Yew jugamos todos y en el atleti jugamos todos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, aquí no solo el equipo, la afición también apoyamos mogollón, pierdan o ganen. Si pierden está claro que nos vamos a dar una decisión, pero bueno, hay que pensar en positivo siempre y esta nos toca ya de ganar. Hablando de lo meramente deportivo, ¿dónde crees que puede estar la clave del partido de hoy? La clave, atrás, la defensa que ande muy potente, Aguirre es muy buen entrenador, ellos van a jugar cerrados como hicieron a la Real y van a estar en contraataque, pero bueno, los Williams, Andanfinos, todo el equipo en general, Valverde también como entrenador, buenísimo, estamos orgullosos de ellos y bueno, pierdan o ganen, a tope con ellos. Damos un resultado para hoy. Hoy, 3-1, perdiendo desde el minuto 5 de primer tiempo y luego remontada. Bueno, pues que se le cumpla y a vivirlo, ¿eh? Y a disfrutarlo sobre todo. Sí, vamos a disfrutarlo de ellos y hay que disfrutar de todo esto, el ambiente que hay aquí como en Sevilla, de la gente de Sevilla que son súper agradables con nosotros y venga, ¡Ao paleti! ¡Eta gauri na basi co duu! Ahí está, optimismo máximo, el que tenemos y bueno, hay gente que es... ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, hay gente que viene preparada, pero tú ya vienes a un nivel, a un nivel, y te lo voy a decir, a un nivel élite. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde has venido? La Rigorriaga, venimos. ¿Cuándo habéis llegado? Ayer, bien. ¿Estás de resaca o todavía no? No, 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 ayer formales, ayer formales. Había que dejar sitio en la tripa pa' hoy. Hoy es el día. Hoy toca, hoy toca. ¿Sensaciones pa' el partido de hoy? ¿Te respondo o...? No sé. Pa' el partido no sé, pero lo que hay aquí es gordísimo, gordísimo. Y se lo he dicho antes a una chica, pero que nos quiten lo bailao', ¿eh? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡A ver! ¡A ver! Bueno, pues eso, espectacular. Y ahora voy a hablar con una persona a la que le quiero mucho y que nos hemos encontrado hace 10 minutos, ¿eh? Y es Fernando Balsega, socio mío en Radio Popular, muchos años juntos y esperando un momento como el de hoy, Fernando. Sí, es una pasada esto, realmente. Es increíble el ambientazo que hay y a ver si toca hoy, que ya es hora, ¿no? Fer, te conozco hace muchos años y lo hemos hablado. Estamos preparados para levantar la copa, ¿eh? Yo creo que sí, esta vez sí, lo venimos diciendo. El equipo tiene fondo de armario, es el mejor equipo de los últimos años. Y bueno, lo que pasa es que el fútbol tiene el ponderable también, que puede pasar cualquier cosa. Con mucho respeto al Mallorca yo creo que vamos a ganar hoy. Fer, como Mister que eres, ¿dónde pueden estar las claves de hacerle daño a Aguirre? Y sobre todo estar pendientes de los nuestros, ¿eh? ¿Pero claves? Mira, en principio con tener la ansiedad. Porque el Atleti está muy necesitado de ganar esta copa, ¿no? O sea, jugar tranquilo, con la cabeza fría, corazón caliente. Y luego las claves tácticas están en el centro del campo. El Atleti tiene un buen centro del campo, con Prado, con Galaxy, ellos también. Pero me parece que somos superiores en general, ¿no? Hace tres años estuvimos aquí, estuvimos en la cartuja. No había nadie por pandemia. Fue muy duro. Tú me tuviste que consolar. Pero hoy estamos convencidos que la película va a ser bien diferente, ¿no? Ojalá que sea así, la verdad. Bueno, Fer, a vivirlo y a disfrutarlo, ¿vale? Ahí estaba Fernando Balsega. No hablo yo con este, no. No hablo ratos. Bueno, vamos a ver, hombre. A la Pantoja de... No sé si Pantoja o... Bueno. Me han hecho el trabajo, ¿eh? Oye, impresionante tú también. Sí, sí, sí. La verdad que es el disfraz de la final. La camiseta especial que han sacado para la final. ¿De dónde habéis venido? Yo vengo de Baracaldo con Pará en Madrid. Pará en Madrid en un par de tapitas. ¿Sensaciones para hoy? ¿Sensaciones? Bueno, la verdad que cuando pienso el partido, nervios. La fiesta va bien. Pero el partido, ya cuando pite el árbitro, ahí empiezan los nervios. ¿Tienes la sensación de que ha llegado el momento? O sea, que estamos ya preparados para ganar esta final. Espero que sí, espero que sí. Este año parece un rival más asequible. En mi lado parece que está por ganado, pero bueno. Hay que jugarla, hay que pelearla bien. Y esperemos que salga todo de cara, que ya toca. Después de 40 años ya toca. Bueno, te dejo. Sigue disfrutándolo. Vale. Que esto hay que vivirlo, ¿eh? Muchas gracias. Fíjate. Ahí estábamos viendo. A la sevillana de moda también. Bueno, pues vamos a ver. Hay gente que me ve y me esquiva. Hay gente que me ve y me esquiva. Tú no, tú no me esquivas. ¿Qué tal estamos? Pues va todo muy bien. ¿Sensaciones para la noche de hoy? A ver. Bueno, esperemos que con una victoria y poder celebrar con los amigos, que es lo más importante. ¿Y dónde has venido? De Bilbao, de Basauri, concretamente. ¿Habéis llegado hoy o...? No, llegamos ayer, hemos hecho noche y hoy a disfrutar y a darlo todo. ¿No tiene la sensación de que estamos en plena Astenagusia y solo falta que nos ponga Marijaya? Que nos la han puesto antes, ¿eh? Pero que aparezca Marijaya por ahí. Bueno, yo creo que eventos como estos del Atleti incluso me atrevería a decir que mueven más que la Marijaya. Hay que estar aquí y vivirlo, ¿eh? Totalmente. Hondo pasa, ¿vale? Perdí. Y Aupa Atleti. Aupa. Bueno, ahí está, hombre. Aquí tenemos también a un compañero de profesión de Deia, Héctor Martínez. Aitor, impresionante, ¿no? Una locura, una locura. Y luego es la Calejira, que será un poco lo gordo, ¿no? De todo. Y bueno, esto es aquí. Triana, el centro, la Giralda, una locura, una locura. Y tienes el privilegio de haber venido hace tiempo a hacer reportajes brutales para Deia y vivir la final desde una posición, yo insisto, de privilegio, ¿eh? Pero me da mucha envidia toda esta gente, ¿eh? Yo dejo aquí la cuadrilla, voy al hotel ahora a pegarme en una ducha, estar tranquilo y a las ocho de la guerra otra vez. Pero, a ver, sí. Vamos a entrar, que hay mucha gente que no va a entrar y, oye, eso también nosotros tenemos esa suerte, entre comillas. ¿Qué te dijo Caparros el otro día? Eh, no lo digo, pero quiere que gane el Atletic. Creo, es mi sensación. Eh, bueno, una final parece que va a ser cerrada, pero a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Con claves del partido dónde puede estar? Solidez de las acciones a balón parado. Ellos van a tener 3-4-5, seguro. Y luego si el Atletic acierta más o menos pronto, ahí puede ser una clave. Sobre todo para mantener un poquito... que el Mallorca no se meta muy pronto al partido con un gol, a favor. No me canso de decirlo, Aitor. Estuvimos en el Día de los Medios con los jugadores. Entonces, yo personalmente te voy a reconocer. Estoy tranquilo, porque les veo preparados. Pues qué suerte, qué suerte. Yo no estoy tranquilo. Estaba antes hablando con Junior Arte un poco tranquilo y él estaba muy tranquilo. John Benazategui también, el director general del Atletic. Yo no, yo estoy acojonado. Pero es propio. Y mira que luego la TV puede jugar 20.000 veces contra el Madrid, contra el Barça y... Yo siempre veo a la TV favorita, pero llega este momento y yo siempre estoy acojonado. Ha llegado la noche, voy a reconocerlo. Estuve con Miquel González, estaba con la Family. Y me transmitió, aparte, yo estuve, ya te he dicho, con los jugadores, calma, Miquel González, una tranquilidad, un optimismo. Le di un abrazo, nos miramos. Sinceramente creo que estamos preparados, Aitor. Sí, sí, parece. Va todo un poquito más normal que en otras veces. Ha habido ruido, pero no tanto, no sé. Igual porque también la gente ya ha aprendido de las hostias del pasado con perdón. Y entonces, bueno, hay más cautela, pero... Pero bueno, a ver, Miquel tampoco juega. Es lo que me dijo el otro día cuando hablé con él. Y bueno, pues también lo llevan de otra manera, ¿no? Un gustazo leerte. Sigue así. Y hoy en la noche vamos a vernos, ¿eh? Ojalá, ojalá. A pa' trete. Ahí está Aitor Martínez, compañero de Deia. A ver, que yo entiendo que la gente tiene un punto de presión, de nerviosismo. No me canso del discurso. Creo que este atril está preparado. ¡Ao pa' ahí! Muy buenas. ¿De dónde hemos venido? De Guernica. Ah, pa' Guernica, la vía foral. ¿Eh? ¿Villalibre? ¿Villalibre? Claro. Vecino. Mira, mi hijo el otro día fuimos a Bilbao y me dijo, Aita, hoy me quiero poner la camiseta del búfalo. Hombre, es que aupa búfalo. ¿Qué tiene el búfalo que transmite tanto? Tiene mucha fuerza. Mucha fuerza y mete mucho cuerpo. Claro. ¿Cuándo habéis llegado? Mira, cogimos un bus ayer a la noche a las once y media. Hemos llegado hoy a las diez de la mañana. ¿Y a qué hora volvéis? A las siete de la mañana tenemos bus de vuelta. Pase lo que pase, seis de la mañana. Pase lo que pase, siete de la mañana. Bueno, o sea que vais a echar una fiesta. A ver, no es que pase lo que pase, es que vamos a ganar. A ver, lo que digo que vais a echar una fiesta porque estoy convencido que toca, ¿eh? Claro, claro que toca. O sea, después de cuarenta años yo creo que toca. ¿Sabes cuándo nací yo? En el ochenta y cuatro. Es una señal entonces. ¿Y desde que nací yo? ¿De qué equipo eres? La duda ofende. A ver, evidentemente tengo que ir vestido porque John, le voy a mandar un saludo a Yosu, que me pone una ropa preciosa. Coco, hay que ir a Coco, Yosu. Yo voy vestido así. Yo cuando termine todo esto, hoy he dormido con mi camiseta que jugué yo en el noventa y ocho, que la tengo puesta, que es como una reliquia para mí. Hoy he dormido con ella. Duermo con ella en momentos especiales. Pero hoy voy a dormir con ella. Por supuesto. Hoy espero salir con ella después, cuando nos vayamos de fiesta. Entonces luego te sales de fiesta, ¿eh? Hoy toca. Hoy toca, hoy toca. Así me gusta. Disfrutarlo, ¿vale? Mardín, venga, ando pasa. Un placer. Ahí está. Ay, el atleti que nos da hoy. Ya estoy viendo aquí a uno, a uno pequeñito. Una cosa pequeñito, un chiquitito, que le quiero muchísimo. Este es su hijo. Y este es José An Ramos con Tertulio de Yeupa, además. José An, hay que estar aquí para vivirlo, ¿eh? Impresionante. Tampoco he tenido otra palabra, ¿eh? He estado en varias finales y lo de este año se supera. Y a medida que pasan los minutos, hemos estado hablando, estás nervioso. En los nervios afloran, no estoy igual que esta mañana. Estaba tranquilo, ahora estoy ya, hostia, quedan cinco horas. A ver, es fútbol. Es que es verdad. Yo entiendo también cuando me decís que estáis nerviosos, porque no deja de ser fútbol y no gana siempre el mejor. Esto es un deporte en el que pasan cosas, pueden pasar cualquier cosa inesperada. No es previsible. Entonces yo entiendo también vuestro miedo, de verdad, ¿eh? Es lo único que pido, que no pase nada extraño. Que sea un partido normal. Yo creo que si es un partido normal, andamos. Ahora, una expulsión, un error, una mala salida, eso nos puede condicionar. Si no pasa nada, hemos ganado en el final. José An, ¿qué supondría para ti ganar esta copa? La de círculo. He cumplido, he visto la de 84, por mirarla, he visto. Sería perfecto. Si gano el año que viene, también mejor, ¿eh? Pero sería perfecto. Y para la gente que no ha vivido esto, necesitamos que la gente crea en el Atleti. Que vea que se puede ganar un título aquí. Hemos hablado tú y yo poco de fútbol, ¿eh? Hemos sufrido juntos, hemos pasado momentos complicados, como todos los urigorris. Pero estar en Sevilla y ver esto, ¿no? Increíble. Está en Valencia, en el Calderón, en Bucarest, en Barcelona. Lo de hoy es insuperable. Insuperable. Yo creo que ya lo dije en el programa. Mi WhatsApp sigue intacto. Yo estuve en Bucarest, yo lloré en Bucarest. Y hoy, a la noche, espero cambiar ese nick que tengo en el WhatsApp para decir lo que todos queremos. Espero que pongas que yo llore en Sevilla, pero de alegría. Porque yo voy a llorar contigo hoy. Ay, chiquitín. Bueno, voy a ir a donde tu pupilo, a donde tu cachorro. Te lo dejo. Aitorchu, tú sí que estás viviendo un primer momento súper emotivo, ¿no? Un poquito. Creo que por la edad creo que se puede notar, ¿no? ¿Qué años tienes tú? Voy a cumplir 20 el julio, así que, pues bueno. ¿Qué has venido con Aita? Valora lo que ha hecho Aita, ¿eh? Habéis ido a un hotel guapo, habéis venido a Sevilla con tiempo. Y hoy estás viviendo aquí la final, ¿eh? Bueno, la verdad que no es tanto por mi padre, sino más bien por el equipo. El rendimiento que está dando este año es impresionante, ¿no? Yo creo que sin ellos esto no sería posible. Lo que estamos viviendo ahora mismo en Sevilla, yo creo que ningún equipo lo puede replicar. Así que ya no es tanto por nosotros, es por todos. Yo creo que esta final, como sueles decir tú, lo jugamos todos. Se lo dijiste a Ollán, se lo dijiste a Guruceta. Esto lo jugamos todos, no jugamos uno solo. Ahí está. Aitor. Me encanta ver a Aitor, ¿no? Un chaval que está viviendo un sueño. Como muchos atletizales, ¿eh? Yo ya tengo 40, pero Aitor tiene 20, tiene la mitad. Entonces no ha visto estos momentos. Hay gente que le está abanicando a Iker Barrutieta al cámara. Oye, hay gente buena y luego estás tú, ¿eh? Por supuesto, pues muestra, vaya. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Sensaciones para hoy. No sabría definirlas. Qué pasada, ¿no? Mira, tenía que haber nacido para la última copa. Pero por circunstancias de la vida, me decidí quedar más tiempo en la tripa de mi madre. No me creo esto. ¿Qué es para ti el atleti? No lo sé, no lo sé. O sea, es que no sabría definirlo. No sabría definirlo. Se lo he dicho a un compañero ahora, Iker. Zárate. La gente que no sabe lo que es el atleti es porque no lo siente, evidentemente. Pero tampoco vamos a esforzarnos en explicarlo, ¿eh? Porque es algo que se lleva en la sangre, que se lleva en el corazón. Entonces no vamos a esforzarnos en explicarles, ¿eh? Porque hay que estar y hay que sentir esto. De verdad. Quítate las gafas. No. Sí. Pero ¿por qué no vas a ayudar? Nos damos un abrazo. ¿Cuándo pasa, vale? ¿Cuándo pasa? Vaya momentos. Es que encima tengo a mi espalda a gente importante para mí. Le toca abrazar. Le toca abrazar a mi niño. Y una tan mújica. Por Dios. Y una tan. A ver, vamos a empezar por el delantal. Joder. Este chico siempre ha sabido hacer cosas bien. Bueno, explícamelo tú y yo no te voy a decir nada. No sé si tiene mucha explicación. Cuando me vean en casa, pues ya tendré que dar explicaciones en Sondica. Todo bien. Y una tan. Vamos a contarlo. Hemos tenido la suerte tú y yo de vivir los partidos en Sabamés. Tenemos una especie de ritual. Cada vez que el atleti ataca la portería que corresponde, yo voy y te doy un abrazo. Y es como una especie de ritual que tenemos. Joder, haberte vestido hoy, me ha venido un subidón, eh. Solo te digo, Kevin, estoy en grada de animación, fila 3, abajo del todo. Cuando quieras, en el gol de Guru, jugamos todos y abrazo. ¿Te acuerdas el momento de Oigan, eh? Que lo viví yo de cerca, pero estábamos todos ahí, eh. Me acuerdo, como si fuese hoy, centrito al segundo palo, de cabeza, palo largo. Y lo que somos, familia, abrazo. Jonathan, ¿qué es para ti el atleti? El escudo que llevas en el pecho tatuado. Pues yo lo que espero es que de una vez por todas salgamos como sabemos. Lo que somos, garra, casta, familia, empujar. Y es fútbol, se puede ganar o perder, pero con la identidad por delante. Somos padres, te cambia la vida, pero nos acordamos de ellos, eh. Mogollón, o sea, ver hoy rils subidos de mis hijos con las urigorri, con las gafas, cantando en sondica, pantalla gigante, por mi curro. He tenido que montar también en Derio, pantalla gigante. Esto, no sé, no sé si ganaremos o perderemos. Si ganamos, va a ser locura. Y si perdemos, estaremos para levantarles. Y el domingo contra el Villarreal, seremos todavía más familia. Yo tengo que reconocer que no me pongo en la situación de perder. Estoy convencido, porque he tenido la suerte de estar con ellos. Sé que se han preparado. Y creo que nos toca. Mi mensaje a todo el mundo que estáis con preocupación, con duda. Sé que es fútbol, pero insisto, estamos preparados, Jonathan. Yo más confianza no puedo tener en este equipo, porque me lo han demostrado. Porque en el 120 contra el Barça lo fácil era robar Ollán, ir al córner, falta, perder la velota allí. No, fuimos a por lo que había que hacer, ¿no? Como dijo Bielsa, cuando olemos sangre hay que ir a matar. Y dijo Ollán, hay dos formas de acabar el partido. Irme al córner o marcar el cuarto. Voy a por el cuarto. Jonathan, hemos pasado malos momentos. Nunca dejaremos de ser del Atleti. Pero creo que lo que estamos viviendo hoy, insistiendo que creo que vamos a sacar lo que todos queremos, ese aparato que flota, porque yo no lo voy a nombrar, de verdad, es que lo merecemos tanto. Y soy de los que creo que el fútbol no nos debe nada. Esa frase de no, el fútbol nos debe, no. En el fútbol se gana o se pierde. Nadie te debe nada. Es como la justicia, no os gusta. Pero estoy tan convencido de lo que vamos a hacer esta noche que estoy tranquilo. Yo, mira, no sé, a mí realmente estoy contigo. El fútbol no tiene memoria. Da igual lo que hayas hecho ayer, que lo que importa es lo que hagas hoy. Y hoy vamos a darlo todo y ojalá a las dos de la mañana estemos en Triana dándolo todo y que una vez más Sevilla sea su rigorri. Oye, por cierto, que se nos casa, ¿eh? Pues eso parece. Yo le dije a mi mujer, si ganamos la copa, no me esperes hasta el 20 de septiembre. Ducha, ponerme traje y pa' la iglesia. Ahí está, Jonathan, Mújica. ¡Bah! Vamos a enfocar un poquito a la gente que hable. Bueno, Barro, vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Vamos a buscar más atesisales, que no es difícil, ¿eh? Buscadas atesisales, creo que no es difícil. ¿Cómo va a salir eso? ¿Qué tal estamos? Bien, muy bien. ¿De dónde has venido? Yo de mi lado. ¿Sensaciones? ¿Eh? ¿Sensaciones para hoy? Ganar, ganar, ganar y ganar, no hay más. Preguntar también, ¿no? ¿Eh? ¿Preguntar también? ¿Preguntar qué? Digo, ¿cómo te pregunto qué vamos a hacer? ¿Cómo se me ocurre preguntar eso, no? Es que vamos, es que... ¡Qué va a preguntar, chaval! ¡Aguien, tú no debes! ¡Qué malos somos los periodistas, ¿no? ¿Yo de Durango? ¿Yo de Durango? ¿Qué tal? Nada, esto es increíble. Esto es para vivirlo. Muy bien. Hay que vivirlo, de verdad, ¿eh? De verdad, sí. Yo estuve en Barcelona y, bueno, ahí sufrimos más. Pero yo creo que hoy ya es la definitiva. ¿Resultado para hoy? 3-0. 3-0. ¿Cuándo pasa, vale? Ahí está, el 3-0. A ver, Kevin, Kevin, me llaman por aquí. A ver, Kevin, Kevin, ¿qué pasa? Te sigo en Twitter, eres un puto máquina. ¿Cuál? Te sigo en Twitter. ¿Y qué has dicho después? Eres un puto máquina. No se pueden decir palabrotas, pero si me hablan bien, fenomenal. Perdón, perdón, máquina. Tenemos máquina de pitido. Yo la he pedido, no pasa nada. Oye, encantado. Te sigo un montón en Twitter y me parece que eres un tío muy riguroso, realista, siempre con la verdad. Cuando algo no te parece bien. ¡Aupa, cuenca! ¡Aupa, aupa, aupa! Y vamos, desde Cuenca te seguimos a topo. Oye, momento de motivada que me ha puesto fenomenal. Hay que aprovecharlo. Sí, sí. Oye, sensaciones para hoy. Pues las sensaciones, sinceramente, desde ayer que llegué son de ilusión, mucha ilusión. Muy ilusionado, muy emocionado. Porque he visto una marea de gente que no había visto ninguna final. Y un partido de fútbol son 90 minutos. Podemos ganar, podemos perder. Pero lo que significa el Athletic, lo que ha demostrado este fin de semana el equipo, la afición, el club, es algo que va a quedar, sea con la victoria o con la derrota, creo que va a quedar en la historia del fútbol español, creo, sinceramente. ¿De dónde has venido? De Cuenca. Pues yo te iba a invitar al programa. Algún día que vengas para Bilbao, oye, y aquí tengo buen contortulio, ¿eh? Mucha, he subido a ver al Alavés, fui a ver a Barcelona, fui a Zimitas contra Atlético Madrid, fui a San Mamés contra Atlético Madrid y hoy voy a la Cartuja. Oye, hacemos una cosa. Cuando subas, me mandas un mensaje y yo quiero que vengas al programa. Que claro, te estaba viendo desde lejos y no hay datos, digo, juraría que es Kevin Doile, tal, y que siempre lo veo en el programa con el balón, tal, y digo, digo, creo que es él, digo, pero no me atrevo, y ya te he visto, digo, es él seguro, tal. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Francisco, Kiko. Pues Kiko, te quiero dar un abrazo, tío. Muchas gracias. Cuando quieras, yo, sabes que jugamos todos, te vienes. Te mando un MD y subimos. Te vienes en el partido de los periodistas contra la directiva. El que tuvo, retuvo, ¿no? Sí, el que le hacía algo. Un placer. Igualmente. Muchas gracias por transmitir lo que es el Athletic Club de Bilbao tan bien, tan riguroso y con tanta emoción. ¿Sabes lo que digo siempre yo? Que los grandes, los que hacéis grandes a este club, sois vosotros, que venís muy lejos del atleti y estáis a muerte con él. Sí, sí, no, o sea, no es, muchas veces es como casi desconocido que como que casi toda la gente que no conoce como mucho el fútbol asimila al Athletic Club como de Bilbao y no. El Athletic Club es un club que desde tiempos, muchos tiempos anteriores, mi bisabuelo es de Cuenca, está enterrado en la tumba con la lápida, con el escudo de Tío Bilbao. Se transmite a mi abuelo, a mi tío, a tal. Si quieres tomo la foto, ahora sí que la ves. O sea, mira. Esto es increíble. Vamos a ver, Barro, acércate. Está en la tumba de mi bisabuelo. Se ha murió en el 79. O sea, esto son palabras mayores, la tumba de su bisabuelo con el escudo del atleti en Cuenca. O sea, de verdad, decirme que esta gente no hace grande al atleti. De verdad. Otra abrazo porque... Muchas gracias. Un placer. Un placer. Muchas gracias. O sea, estamos hablando de que su bisabuelo murió y en la tumba de Cuenca tiene el escudo surigorri. Aupa. Uno. Ole, ole y ole, que estamos en Sevilla. Oh, no. Primero a ti. Un Durangarra por la zona. Opa. ¿Qué tal estamos? Fenomenal, fenomenal. Mejor imposible. Hay que vivir esto, ¿eh? Esto es único. Hay que vivirlo. Parece que si no estás aquí no se entiende lo que es. Te brillan los ojos. Es que es una emoción terrible estar aquí. Somos privilegiados, ¿eh? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero siempre hemos ido, ¿eh? Porque somos especiales, ¿no? Entonces, pues bueno. The unique in the world. Aquí lo llevas escrito, ¿eh? Exactamente. Luego me cambio la camiseta me pongo la buena y ya está. A ganar. Bueno, ¿qué sensaciones tienes para esta noche a las 10 en la cartuja? Pues con mucho respeto porque es un partido y puede pasar cualquier cosa pero con mucha ilusión. Mucha ilusión. A mí me ha hecho ilusión verte aquí. A un Durangarra. Estamos un montón de Durangueses por aquí. Escaricasco. Bye. Suri. Durango a tope, ¿eh? Power Durango, ¿eh? Venga, vamos a seguir dando una vuelta por el Atleti Kiria. Vamos por aquí mejor. Vamos por aquí. Vamos a ver. Oye, esto es noticia porque aquí no hay surigorris. No sé, hay que preguntar, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Hay que preguntar porque yo no te veo camiseta ni nada. A ver, ¿a qué habéis venido aquí? Derbeti desde Villa. Yo desde Villa. ¿De Sevilla? Desde Villa hasta la muerte. Derbeti. Derbeti. Tú estarás deseando que gane el Atleti para que el Betis vaya a Europa, que la séptima plaza se habilita. En cambio, me lo ha dicho un taxista hoy, sevillista, me dice al Betis que le den por ahí y que ni para atrás. Sí, sí, sí. Es así. ¿Habéis visto alguna vez un ambiente tan guapo en Sevilla? Nunca. Es la primera vez que lo veo. Hombre, para mí la mejor afición es la de Derbeti. Es tan lógico. Es tan lógico. Bueno, yo te voy a decir, ¿eh? Pínchame. Somos la hostia. ¿Sí o no? Además que hay huevo de ambiente. Hay muy huevo de ambiente en el centro y aquí igual la gente nos ha preguntado que se nota que nos vamos de Birbao. Vamos, que se nota. Y más escuchándome hablar, vamos. A ver, quitándonos un poco las camisetas, ¿qué sensaciones tenéis para la final? Atleti y Mallorca. Atleti. Yo creo que el Atleti gana. Creo. Ojalá se cumple, chicos. A disfrutar que estéis en casa, ¿eh? Yo no molesto, ¿eh? ¿Cuándo pasa? Pasadlo bien. ¡Hombre! Mira, otro, otro. Se me ha escapado. Mira, mira, ese que sonríe. Hay besitos, besitos, pero se escapa. Bueno, venga. Vamos a seguir por aquí. Vamos a buscar más. Vuelvo a insistir, Garru, no es difícil encontrar a Atleti y Sales, ¿eh? Vamos a ver. Mira, mira, nos señalan por aquí. Nos señalan por aquí. Por aquí. El de la visera para atrás. No, no, no. A ti, a ti, a ti, a ti. ¿De dónde hemos venido? Vengo antes de Cantabria. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Estamos a Atleti. ¿Sensaciones para hoy? ¿Sensaciones para hoy? No, 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 no. ¿Vamos a ganar? Sí, vamos a ganar a Atleti. ¿Y tú cómo querés de la Atleti? O sea, ¿de dónde te viene el sentimiento, Surigori? No, a ganar a Atleti, seguro. Vamos a ganar 3-1, seguro. Vamos a ganar 3-1. ¿Eh? Vamos a ganar 3-1. Sí, 3-1. Muy bien. A disfrutarlo. Muchas gracias. Ahí está. Otro Surigori, hombre, y en directo, en directo, esto es un puntazo, ¿eh? Gonchal Suances, Gonchal Suances, permíteme un abrazo. Gonchal, Gonchal, el otro día, el otro día le vi en Bilbao y le saludé de lejos. Gonchal, que tenía prisa y iba a la Popu. Gonchal, ¿qué es esto? Bilbao, Sevilla, Ledesma, fiestas de Bilbao. Hombre, yo creo que es un poco la representación de lo que somos. Pues parece Bilbao, pues, o Vizcaya entera, ¿no? Yo me acuerdo más de Vizcaya entera, es como lo que tenemos, lo que somos. Sabes que mi Aita se crió en Newcastle, o sea, estuvo en Newcastle. Evidentemente, para mí Newcastle es especial, ahí está Antiberny, que le quiero, ¡buah! mi tía. Pero, hombre, tú en Newcastle tienes un vínculo bonito con este escudo, ¿no? Sí, la verdad que fue una noche preciosa, la verdad que cuando eres jugador no vives lo que vives ahora, ¿no? A mí me emociona mucho más esto, cuando aquello, bueno, pues lo vives más desde dentro, es como un partido que tienes que hacer, tal, pero realmente cuando te das cuenta de lo que es, es ahora, ahora, bueno, y años atrás, ¿no? venimos yo creo que estando cerca de conseguir cosas y, bueno, momentos que te pone la piel de gallina son estos, ¿no? Gonzalo, es que esto es una pasada, emociona, ¿eh? Mucha. No te va a pedir resultado, a un ex jugador no le va a pedir resultado para hoy. No, resultados no te voy a decir, yo lo que creo es que el Atleti, hoy en día ha conseguido algo que, que es importante, que es poder, poder ser favorito, que es porque te lo has ganado, no porque somos el Atleti, sino, para muchos somos siempre favoritos, pero yo creo que además con el juego, pues es un equipo que domina las situaciones bien y yo confío mucho en eso, más allá del resultado, creo que, que tenemos muchas opciones porque somos un equipo muy solvente ahora mismo. Gonchal Suárez, te queda un abrazo. Fíjate mucho, ¿vale? Estamos. Venga, tío. Ahí estaba Gonchal Suárez, jo, es que me acuerdo de él mucho, hemos pasado horas también en radio, en tertulias, hablando mucho del Atleti, y hoy aquella noche de Newcastle, ahí te hiciste más grande, aquella noche de Newcastle, hombre, oye, ¿se modus? ¿se modus de herto? No. ¿Se dramazo ulien? Oye, oye. Hau, hiceko bateja einda, eta hau, amaki einda, eta, biza que, biza que, négual batea, amen, dause, Sevillan. Baina, bero gexergis, La regi, bueno, haren egun, bero gexo, gau, baino, baina gaur, soportantenda, soportantenda. Gau, ser, dingo dugo. Mirabas ir, la hostia. ¿Galdetu es, da? Oye, galdetu es, da, egin viernes. Ahora, ahorita de torriga, ta ya tocatenda, es. Ya, usted, mese de gula. Imanole, que sabane, herrea, la que mese de suela, da, hostia, ta guster, ta guster, en vez de, en vez de fina galduta, ta, hostia, atlética, da. Ondo, ondo paso. Iguse, igual, 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 igual. Hau pozas, da, torri iberdrola, amén dao. Ah, torri iberdrola, amén dao. Torri iberdrola. Gu, gideatxe con gabas, jaquitxe con nunga bixen, eta, sause. ¿Dónde está Wally? Eh, es, es, batibes. Ondiño es? Ondiño, como batibes. Ondiño es? Soy el novedoso. Ondo pasa, vale. Le soporta, opa, treti, la hostia. Venga, vamos a seguir por aquí, a pa' ahí, muy buenas. ¿De dónde hemos llegado? Yo vengo de Cáceres, no es broma. ¿De dónde? De Bilbo, de Bilbo, de Bilbo, de Bilbo. Es que todos son de Cáceres, ¿no? ¡Me jodas! ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, demasiada gente. Mira que yo soy de, vengo de Animal Mallorca, llevo la caminita esta que me la han dejado, pero vengo de Animal Mallorca, te estoy vacilando los chitos. No, ya si yo. ¿Pero qué, nervioso fue el partido? Nervioso no estuve, que sí que vamos a ganar. ¿Eres? Sí, sí. Este... Vamos a hacer historia hoy. Es nuestro año. La primera final que veo en directo, porque tengo entrada, en directo por lo menos. Pero he visto más finales y hemos perdido, pero es que hoy vamos a hacer historia, hoy vamos a ganar. ¿Qué años tienes? Yo 27 voy a hacer, 26 tengo. Ya toca, ¿eh? Ya toca. O sea, cuando ganó el Atleti, yo no había ni nacido, casi. Bueno, no había nacido. Bueno, pues a disfrutarlo, ¿vale? ¡Apa, Atleti, eh! Venga, va. ¡Apa, Atleti! ¡Ay! Con los chavales, con los chavales, 27 años. ¿Dónde estarán? Bueno, pues vamos a hablar también con los veteranos. ¡Muy buenas! ¡No! ¿Qué tal estamos? A ver, ¿de dónde hemos venido? ¿Eh? ¿De dónde hemos venido? De Villaro. ¿De Villaro? De Villaro. Del Norte, eh. ¿Qué estás? ¿Nervioso? ¿Expectante? ¿Optimista? No, oí. Un poquito nervioso, pero bastante optimista. Vamos a ganar. 3-1. Bien, has contestado rápido, eh. Hombre, lo tengo muy claro. ¿Quién va a marcar? Pues eso no tengo de patrificio. No sé todavía quién va a estar por delante. ¿Cuándo has llegado? Ayer. Aclimatando todo el clima, un poquito. Vaya calor, ¿no? La calima. La calima. La calima. Sevilla tiene un color especial. Porque ahora es Urigorri. Ahora tiene un color inmejorable, ¿no? Y blanco. Rojo es blanco. Ey, no del Sevilla, eh. Enséñanos. Enséñanos la bandera. Pon la derecha ahí. Pues eso. Pues eso. Las cositas claras. 3-2. Venga, pues. Ahí está. ¿Desde dónde venimos? Bergamo, Italia. De Italia. Y un italiano con la Urigorri motiva mucho, eh. Claro. Porque la Athletic Bilbao tiene una fama importante. Ha una imagen muy positiva. Muy buena. Y de dónde te viene ese vínculo, Urigorri? De dónde te viene el sentimiento? Eh, hay dos pegas, tres pegas en Italia. Una cerca de Milán, en Bergamo, una en Milán y una en Roma. Bergamo y Atalanta. Y Atalanta ve la Athletic Bilbao como un modelo. Por la identidad, por la cultura. Es cosí. Somos terribles, no? Terribles. La verdad que lo que se ve aquí para mí en el mundo no se ve. ¿Cuándo habéis venido? Esta mañana a las tres y media nos levantamos, a las seis el avión y mañana a las nueve volvemos. Vuelvo a deciroslo. Vosotros hacéis grande a este Atleti, eh. De verdad. Ese escudo es más grande por vosotros. Cuando éramos en el aeropuerto en Italia. Arribaban tantas maglietas de la Svizzera, de la Germania. Se unían todos. O sea, creo que ya está todo dicho. Un italiano... Mira, ahora me saluda. ¡Opa! ¡Opa Doile! Ven aquí. Ven aquí, no. Opa Doile, no. Ven aquí. Y se dice Doyle. 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 No pasa nada, eh. Está bien. ¿No llevas la camiseta de Atleti? Estoy trabajando. No te voy a... Bueno, te lo voy a decir. Hoy he dormido, eh. Con la que jugué yo en el 98. La del centenario. Sí. Con el 10 a la espalda y he dormido con ella. Duermo en noches especiales. Vale. Hoy he dormido con ella. Muy bien. Y mañana creo que me la voy a poner. ¿No has dormido? No he dormido. No he dormido. He dormido en Madrid y luego he venido en Aves. Pero no he dormido. ¿De dónde habéis venido? De Bilbao. Vine de Bilbao. Ayer fui a Madrid y esta mañana me he pillado un Aves y he venido a Sevilla. ¿Sensaciones? Por una parte estoy confiado porque creo que somos superiores, pero el fútbol es el fútbol y cada momento que pasa estoy más nervioso. Me decís mucho lo mismo. Me decís mucho lo mismo. A medida que se acerca el partido es como que suben las pulsaciones, ¿no? Al final, si metemos las que tenemos vamos a ganar. El problema es que si no mete las que tienes y el Mallorca te mete la que tenga, que va a tener uno o dos, te pueden ganar el partido. Entonces... Bueno, te dejamos hidratarte. Sigue hidratándote con Aquarius. Sí. Y... Calimocho, hombre. Calimocho hay que beber. Para que vi. Placer. Abur. A ver, a ver, a ver, a ver. Desde Tenerife con amor. Somos de Bilbao, pero vivimos en Tenerife. Y cubramos ahí. Y aquí hemos venido aquí unos colegas. Otro de Echa aquí. Otro de Echa aquí. A ver, comentadme. ¿Cuándo habéis llegado? ¿Cómo estáis? Ayer muy bien. Buena fiesta, buen ambiente. La gente una maravilla. Con todo lo de Mallorca, con la Sevilla. Buen rollo. Esto es un buen... Es el Atleti. Oye, ¿y cómo se vive desde la isla? Ser del Atleti. Poca información, me imagino. Espero que veáis Yeup. Espero que veáis Durán Galdeco Televista. Sí, sí. Los aviones petados de gente de Bilbao. O sea, ya el de Bilbao ya era espectacular. Hay mucha afición. Y mucha gente de Bilbao currando en Tenerife. La verdad que... Hay buena afición. Enseña la bandera, hombre. Oye, es que ricasco y a disfrutarlo, ¿vale? Vamos para Atleti. Bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí hay gente que no lleva la Surigori. Opa, muy buenas. El sentimiento del Atleti lo lleváis dentro, ¿no? Sin camiseta. Buah, yo no estoy para entrevistas ahora, eh. Hombre, me imagino... Digo, como está sin... ¡Calor! Calor como sus muertos hacen. ¿Y dónde eres? Yo de vacío. ¿De vacío? Surigori a tope, ¿no? Más del vacío que del Atleti. ¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a ganar, espero. ¿Resultado? Con 1-0 me conformo. ¿Dónde está la Surigori? Ahí, por si acaso, ¿no? Sí, por si acaso. Bien, hace calorcito. Hay que enseñar un poquito pectoral. Y hay que ponerse moreno. Tú eres blanco como yo, pero, eh. Con los gitanos. A disfrutarlo, eh. A disfrutar. Venga, va. Ahí está, la gente. Calor, el calor. El calor. El gurre. Venga. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir. A Opauskadi. A Opauskadi, claro que sí. A ver. Surigorris. Surigorris. A ver, aquí. Gente hidratándose. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy contentas. ¿De dónde habéis venido? De Bilbao. Ayer. En coche. ¿En coche? En coche. Muy bien. Adelantamos coches de Atleti todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Nerviosa? No. Ilusionada. Porque estoy convencida de que este año sí, este año sí. ¿Aparte qué? ¿Es tu primera final o de tus primeras en plan serias? Sí, sí. Porque estuve en una con el Barça, pero estaba en la zona del Barça. Lo siento por los del Barça, pero no se vive igual. ¿Resultado para hoy? 2-0. Ganando el Atleti, obviamente. ¿Y luego no tiene la sensación de que parece que estamos en fiestas de Bilbao? Sí. Le acabo de decir a mi amiga que estamos en Astenagusi. Esto es una maravilla. ¡Au Patreti! ¡Au Patreti! Parece que Marijaya vendrá en breve, ¿no? Bueno, ayer le cantamos a Marijaya en el balcón. O sea, que venida ha venido ya. Es que ricasco. A disfrutarlo. Sí. Mucho ánimo con el trabajo. Que vaya muy bien hoy. Y hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día. Vamos a llorar de alegría. ¡Aguuu! Pues ahí está. Las nuevas generaciones. Normal que estén emocionadas. Ambiciosas. Kevin Doyle, sí. A ver, ven aquí. Ven aquí. No, no, no. Me dices Kevin Doyle y te escapas. A ver. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres tú? De Sjorta Bolívar. Al lado de Marquina. Ya se ven. Vizcaíno. Ahí, ahí, ahí. Es que hoy ganamos, ¿no? Hoy ganamos. Sí o sí. No hay más. ¿Cuándo habéis llegado? El jueves. El jueves a la mañana. Es que no hay nadie. No hay más. No hay más. Es que no hay más. No hay más. No hay más. A ver. Gaur. Partido. Esa. ¿Cuándo habéis jugado? Seis es la clave. Partido de la clave. Niko William has esperado, inspirado. Así que... ¡Niko Vezca! Ni que es mucho. Gaur, que es el que es el que estábamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No hay más. Confío. Es que estábamos. . . . ¿Qué? ¿Alobagini? ¿Alobagini? ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué ves? ¿Oso hondo? Ni Verdiño no, o sea, ni que es donde se han Maicharick y Ñoís ¿Alobagini? Es que regas que suele la noche Qué verdad, ¿eh? Puto pelota de mierda Qué bien doy, eh, oso hondo ¿Cuándo pasa? Bueno, aquí, aquí O sea, ya hasta nos piden Ya no es Kevin Doy, no, aquí, aquí Ahí a Kevin Doy, entrevista, buenas entrevistas al CET Otro día, ¿eh? ¿Viste la entrevista bien? Muy buena entrevista, está tranquilo, Ian Esperemos que esté bien para hoy ¿Dónde has venido? Sabe seleccionar los partidos, hoy es buen día ¿Dónde has venido? De Ermoa ¡Hombre! Yo tengo muchos amigos en Ermoa, ¿eh? Sí, sí, sí John Alcoba Ese fue mi entrenador de fútbol Pues John Alcoba es muy amigo mío, le quiero muchísimo Miquel Mandiola Miquel, también fue mi entrenador Unos grandes Estamos en casa Unos grandes Yo con Miquel Mandiola jugo en la cultural de Durango En división de honor, juveniles Buen jugador Muy buen jugador Muy buen Y le mandamos un beso a Valen, a Suaita Un saludo a los dos, eh, mi fisio, fue mi fisio A mí también, a mí también me ha tratado Valen, un grande ¿Ves? Todo queda en casa Un grande Bueno, para hoy qué 2-0 Nico Iñaki Hoy la familia Williams Nos da la victoria, bueno Estamos preparados, eh Estamos preparadísimos ¿A qué más? Ey, por cierto Y estás hidratado, eh Hidratado A ver, es que hace mucho calor Un Poca Aquarius Un Poca Aquarius Una Coca-Cola nunca viene mal Poca-Cola cero Está bien, está bien Yo también, eh Poca-Cola cero No, no, no Lo estoy dejando Perfecto Bueno Un placer Gente d'Ermoa Apa de la comarca ¿Dónde pasa? Bueno Pues ves, el mundo es un pañuelo A este chico le ha tratado Valen El padre Mandi y a mí también Apa Kaiso Apa Kaiso Bueno, qué tal estamos Estamos muy bien, muy bien A ganar la final hoy a tope con todos ¿De dónde habéis venido? De Legazpi, Guipuzkoa Guipuchis 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 Hay Guipuchis Surigorris en Sevilla ¿Y qué pasa? Muy bien Muy bien La gente todo Como perdamos No salgo en una semana, eh De casa Pero eso no se plantea, eh No, no, no se plantea 3-0 Sancet Sancet Nico y Berenguer 3-0 Hace tres años estuve yo aquí Pandemia, estuve en la cartuja Qué horror Qué horror Y qué te voy a decir a ti Encima de Legazpi lo que pasaste No, vacile tras vacile Eso no pasó, no? Era una final sin público no vale, no? Eso no vale, no vale Y la real que es equipo pequeño Necesito catalejos para verles Estaba siempre abajo ¡Apa Legazpi! ¿Esto dónde sale? ¿Esto dónde sale? ¡En el mundo! Durán Galdeco Televista Estamos en directo, Durán Galdeco Televista ¡Apa ahí! ¡Hombre! Palabras mayores ¡Apa! ¡Vamos aquí! ¡Apa Skurdi! ¡Vamos con jugadores del Skurdi! ¡Hombre! ¡Y de la Cultu! ¡Y de la Cultu! ¡Hombre! ¡El capitán de la Cultu también! ¡Lejardi! Mira, mira ¡Vamos! Aquí hay magia de la comarca Es Skurdi y el capitán de la Cultu lejardi Oye, Capi Preparaos, no? Preparaos, preparaos para la noche de hoy Con muchas ganas de ganar ¿A dónde habéis venido? Hemos venido hoy a la mañana Tuvimos partido ayer a la tarde-noche ¿Cómo fue? Bueno, bien Ayer ganamos 3-2 Buen ganar y a disfrutar hoy A ganar hoy Con muchas ganas A echarte al Skurdi, por favor Hombre Al Capi no A uno de los símbolos del club, tú Igual que tú, Kevin Igual que tú Bueno Una pena Pero A ver Ahí en la vida hay momentos que hay que tomar decisiones A mí también me Me costó salir del club Del Skurdi Hablamos del Skurdi Dirección deportiva Pero bueno, ahí estamos parados del Atleti ¿Qué? ¿Preparados? Sí, con muchas ganas Hay que disfrutar sobre todo el día Y luego pues al final A ganar Pero bueno, el día también Hay que marcar esto en la historia Tío ¿Qué años tienes tú? Yo 26 O sea que es tu primer Bueno, has vivido alguna final Pero La de la Real Tal, pero poquito, ¿no? Sí, un poco más Esta es la Digamos la primera que puedo disfrutarla La de verdad Con mis amigos, con la familia Y bueno No hace falta más que lo que hay aquí montada Así que nada Hoy Todos parantes Oye Vamos a pillar el del Skurdi Hombre Oye ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Todo muy bien, todo correcto Te veo hidratado Hidratándote Sí Uno para tomar y otro para llevar Agua de Bilbao Sí, sí, sí Muy bien, muy bien ¿Pensaciones para hoy? Victoria Solo conocemos la victoria, tío Estamos confiantes Ya este proceso ya merece la pena Y ya felices ya Te diría que pase lo que quiera Te diría que pase lo que quiera Que pase lo que... Te hace pasar Pero... Confiamos a la victoria, tío ¿Hasta el campo? No, no voy, no voy No tengo la suerte de... Pero bueno Estaremos... Estaremos tocados Para cuando lleguemos No pasa, ¿vale? Venga, va ¡Au pa' Kevin! ¡Au pa' Kevin! ¡Au pa' Kevin! Bueno, pues ahí está La afición Suriborri Y ahora nos ponen Flying Free O sea, no sé si ponerme a bailar No sé si ponerme aquí... Bueno, voy a mantener la compostura Sí, porque lo ponen Porque vamos Flying Free nosotros Flying Free Oye, ¿de dónde has venido? De Basauri Ah, pa' Basauri, ya, eh ¿Qué tal? Va, de puta madre esto, vamos Es una fiesta ¿Ganemos o perdamos? Pero que no digáis eso Que vamos a ganar La opción de perder no hay que valorarla Y aún así ganamos todos Porque esto... Sobre todo el que gana el Sevilla ¿Sabes? Eso es verdad ¿Sabes lo que... Siempre insisto El lema del programa de Jeup Es en... En Jeup jugamos todos Y queda claro Que en Jeup Y en el Atleti juega todo el mundo, eh Todo el mundo Nos... O sea, jugamos con 12 Porque la afición... Ehh... Incomparable En todo el mundo Y pues eso ¿Qué años tienes? 25 O sea, que es tu final La primera buena 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 La de la Real fue Pandemia Esa es la gorda Al final ahora Vamos con favoritos Que no sé si es bueno o es malo Pero bueno A disfrutarlo y a vivirlo bien, ¿vale? Mira, Asker, eh ¿Todo pasa? Crack Ahí está Los aficionados surigorris O el optimismo es brutal, eh Venga, vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Voy abajo, a ver Ya cuando... Cuando me señalan así Cuando me señalan aquí Cuando me señalan aquí Iñigo Leque Venga, vamos a donde... A donde Iñigo Leque Vamos a ver A ver... LuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLuLu Vale,利 Vedio Vale,juan ahora con él, que me ha reconocido. A ver, ¿qué tal estamos? Estamos de puta madre, la verdad. ¿De dónde habéis venido? De Deusto. De Deusto. De Deusto. Mira, aquí, aquí. Representando. Representando a De Deusto en el 15. Bueno, sensaciones para hoy. Esperemos ganar, la verdad, ¿no? Si no, luego, a ver qué hacemos. ¿Cuándo habéis llegado? Ayer. En Sevilla, increíble. Ya un pa' Atletic, ¿eh? Sevilla tiene un juego especial, ¿no? Sevillanos también, ¿eh? Son más buena gente. Más que especial. Pues todos, todos. Muy buena gente está. Todos los del Betis a favor del Atleti, para que les dejan una plaza. La Almayerca, a Almayerca le deseamos lo mejor. Somos una afición de locos. Esto es incomparable con nada. Bueno, a disfrutarlo. Seguid hidratándoos bien. Por supuesto, ejemplares. Bueno, pues ahí seguimos con impresiones surigorris. Vamos a ir cerrando desde la Atletiquiría. Un auténtico placer. Venga, nos despedimos cerrando desde aquí.